El parque se decretó en 1995, tiene una extensión de 18.000 hectáreas, además alrededor del parque hay 23 comunidades. A partir del año 2000 comenzamos a trabajar atención de turismo, como el sendero tiene una longitud de 3 kilómetros, el mantenimiento en el sendero es muy alto, entonces el trabajo de los voluntarios ha sido importantísimo, no tenemos recursos económicos, somos del Estado, el Estado tampoco nos da muchos recursos. Bueno, mi nombre es Marlon, trabajo aquí en Iconias, tenemos diferentes trabajos, como asistente manager y también un guía de turismo. Estamos trabajando con los voluntarios durante los últimos 9 años en diferentes proyectos. Tenemos trajes, tenemos jardines, tenemos un jardín, tenemos un jardín, así que tenemos que limpiar, mantener, ¿sabes? Y algo bueno es trabajar en los trajes, porque tenemos brindos ahí, así que tenemos que limpiar, cuidar todos los días, y trabajar en el ecoturismo, tratamos de concentrar en la conservación, tratamos de proteger las flores, los animales, las plantas. Estamos de Canadá, Estados Unidos, de muchos países, y lo que es la cultura es muy, muy diferente de todos, CONA, la cultura de nosotros. Y es muy interesante porque así, entrecambiamos, entrecambiamos, se dice la palabra, la cultura mía, la cultura de ellos, y es muy bueno. La experiencia, entre dos o tres semanas, estamos trabajando, pero disfrutando el tiempo, y tienes que ir a Costa Rica, porque aquí no es solo trabajar, es disfrutando todos los días, y tienes que ir a la cultura. Y nos va a ayudar a consolidar el sistema de áreas protegidas de Costa Rica, que es orgullo nuestro, y también es un ejemplo al mundo de que sí podemos desarrollarnos, conservando. Entonces, que el trabajo de él va a ser muy importante, y lo invitamos a que venga a ayudarnos. Gracias por ver el video.